Hola que tal amigos de Zona Backlamp, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más mi querido Rex Pong, ¿quién estamos hoy? Estamos con los afortunados, un corte aplauso, los afortunados que antes eran cenizas para los que digan que pasa aquí, se cambiaron el nombre hace poquillo, pero bueno ahora son los afortunados, chavos primero que nada preséntense cada uno y que tocan en la banda, que tal banda yo soy Donovan Camacho, soy baterista, chino y toco el bajo, Lalito Tex, toco la guitarra, la estrella de la banda, yo soy Eder Trejo, igual toco la guitarra, que ya andan grabando acá igual su disco con los hermanos de Man Studio, que en estas fechas ya se van a andar estrenando por ahí, ahorita no está todavía listo porque Recuerden que pues grabamos un tiempecito antes esto, pero ya se está cocinando el disco, la pregunta de cajón en el programa, ¿quién es los afortunados? Cuéntenle a la banda que tocan, que están haciendo, que es más detrás. No, bueno, pues resulta que nos juntamos hace ya, ¿qué? Tres años, dos años. Bueno, dos, tres, noviembre son tres, ah bueno, falta poco, entonces, éramos cenizas como bien lo mencionó aquí Fer, pero como todos estamos afortunadamente enamorados, Pues decidimos cambiarnos el nombre a los afortunados, tocamos pues de todo un poco, tratamos de como rescatar las raíces de cada quien, por ejemplo, Lalito que toca un poco de rock urbano, Bueno, yo también en este caso, acá los muchachos, Chino y Eder, que les gusta una onda más fresona, como rock pop, algo así, entonces tratamos de hacer una mezcla, una mezcla entre ambos géneros, sí. O sea, ¿cómo definirán el sonido o la esencia de los afortunados? El sonido o la esencia, pues no sé, es como un tanto incierto, ¿sabes? La verdad es un sonido muy chingón, que trae, yo diría que es un 90% de la vieja escuela y un 10% ya más actual, un sonido, la verdad es que muy ponchado, con mucha fuerza, muy crudo, literalmente muy crudo, Ahora que lo estamos viendo en el estilo, la verdad es que es un sonido que ya pocas bandas traen en esta época, pero yo les quiero preguntar, ¿no consideran un poco arriesgado seguir tocando este género en esta época actual? ¿O hacia dónde quiere ir los afortunados? Tratamos de rescatar un poco de lo que es el verdadero rock, que es algo de lo que ya no se toca en la actualidad, ¿no? Claro, claro, y menos con bandas jóvenes, ¿no? O sea, se ve con bandas ya clásicas, como con Tex Tex aquí con Lalito, pero con bandas jóvenes ya no se ve eso, ¿qué les ha contado la banda? ¿Qué les ha dicho ahí en las presentaciones que han tenido? ¿Les ha gustado? ¿Qué pedo? ¿Qué les ha dicho? Pónganse más pedos. Ya que hable el chino, ya que hable el chino. ¿Qué les ha dicho? No, pues no le hemos pasado chido con toda la banda a todos los lugares donde hemos tocado. Sí, la verdad ha habido buena respuesta en cuanto a la gente. En cuanto al público. Ajá, sí. Y algo que me gusta, por ejemplo, de Chino y de Eder. Sus ojos. Aparte de sus rostros. O sea, sí, les gusta lo actual, lo fresón, lo choteado, pero también les gusta mucho el rock, la vieja escuela, como lo dices. Claro, ahí está esa parte como actual, ¿no? Que al final de cuentas no se pierde y me imagino que ya cuando escuchen todo el disco, los que están escuchando y una realidad de fondo, se van a dar cuenta que no todo es la vieja escuela, ¿no? También hay cosas, digo, no nos podemos poner a tocar cosas que se tocaban hace 30 años totalmente, ¿no? Muy bien, los oportunos. Antes de que nos vayamos al primer musical, chavos, Lalito, ¿cómo ha influenciado en ti y en la banda, en la banda, mejor dicho, el hecho de que seas el hijo de Lalo Tex, este en paz descanse que tuvimos acá hace ya bastantes veces, ¿cómo ha influenciado esto en la banda? ¿les ha ayudado o al contrario ha venido a repercutir en la imagen, en decir, pues es el hijo de Lalo Tex, la neta, pues nada más es el nombre, todo esto, Lalito, ¿cómo ha sido? No, pues ahora sí que a la gente le ha gustado, digo, sí pesa el nombre, pero igual si tocáramos feo, yo creo que no hubiera, no pasa nada exactamente. Sí, al final no nada más es ser hijo de tal persona. Sí, exactamente, sino ahora sí que la ejecución es donde se veta. Nos ayudó. Nos apoyó mucho. Nos apoyó mucho. Sí, claro. Y algo que nos late, bueno, que nos late a todos es que Lalo tenía fe en la banda. Exactamente, eso es. Muy bien, los afortunados, vamos a escuchar su primer musical que se aventaron, chavos. Regresa junto a mí. Regresa junto a mí esta rolota de los afortunados, vamos a escuchar a los chavos y regresamos a Zona Backline. ¡Muchos! ¡Échale! ¿Qué tal amigos? Somos los afortunados, estamos en Zona Backline y esto es Regresa junto a mí. ¡Dale, dale! ¡Dale! Solo estoy en mi habitación, desde que te fuiste, no hay inspiración, no hay otra ocasión para no amarte. No quiero abrazarte, no quiero abrazarte, no quiero abrazarte, ni aquí lloro yo. Por favor, regresa junto a mí. Deja el orgullo atrás, y ven amarte como la última vez. Una vez más. ¡Gracias! 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 Por favor, regresa junto a mí. ¡Gracias! Por favor, regresa junto a mí. Por favor, regresa junto a mí. ¡Gracias! Deja el orgullo atrás, y ven amarme como la última vez. Una vez más Una vez más Vuelveme a amar Una vez más Bueno amigos ya acabamos de escuchar esta rolota de los afortunados, mi querido Lalito se aventaron otra rola, ¿cuál fue esta? No, la china Tú tocaste algo ahorita Yo no toque La china se aventaron Esta rolota si la quieren ir a ver Acá está apareciendo la tarjetita para que le vean a dar click Si lo estás viendo en día de estreno todavía no aparece Se sube hasta el día de mañana Si no pues ya está apareciendo acá, se lo avientan, lo disfrutan Otra rolota, esa china quienes Cuenten un poquito ahí Es una historia que a mí me encanta Antes la gente que Quiera escuchar la historia pues vaya a escuchar la rola antes Pone pausa y regresa Vayan a escuchar la rola Esperamos a que Maestro Allá viene, ok Fíjense mis queridos amigos Esta historia nació en el batch 11 El chiste es que acá Un amigo Que ¿Quién sabe quién es? Vas a nublarnos El chino Estaba enamorado de una muchacha Bueno, no vamos a decir nombres Pero le decían la china Pues mi compa El que no les quiero decir quién es Estaba enamorado de esa chava Entonces sería Se bañó ahí Le ponen unas flechas en la edición Se bañó ese día Y eso No era sábado Entonces se fue algo raro Entre semana y bañándose Se fue a cortar el cabello Se perfumó Se puso su mejor ropa Puta, bueno Compró flores El chiste es que llegamos Un oso de peluche Armamos todo Ah, un oso de peluche Sí, chocolate A la vieja escuela Sí, sí, sí O sea, es amante a la antigua Como Roberto Carlos El chiste es que Llegamos al concurso Armamos todo Y estoy Voy a ir a ver a esta vieja Pues bueno, ve Y regresa con las flores marchitas El pelo yo Despeinado Y el oso Grosso Ya se hacía Aquí ya así Como negrito Desde que estuvo llorando La sombra de las lágrimas Sí, exacto El maquillero todo corrido El oso ya sin cabeza ¿No? Y con un hoyo en el culo Y qué onda Resulta que Encontró a la china Con otro cabrón Besándose con otro güey Y todos como buenos amigos Lo apoyamos Dijimos Puta Vamos a apoyar a este cabrón Estamos contigo Estamos contigo Y le hicimos una rola De la china Pero de desmadre Estábamos diciendo Puras tonterías Y la encontraste Besándose con otro cabrón Y bebeándola Como debe ser el apoyo Entre amigos Sí, sí, sí O sea, si no te apoyas Así no eres No eres tu amigo Qué muy bien los afortunados Saben que hay dinámica Con todas las bandas Acá en zona backline Y los afortunados No van a ser la excepción Con todos lo hemos hecho Esto es el culero Es la segunda vez Que ocupamos este castigo No, todavía no Hablando de castigo Porque la dinámica En sí ya la hemos hecho Pero el castigo Va a cambiar Es la segunda vez Que lo ocupamos Cabe destacar Que en la primera Casi vomita Un integrante No, espérate Tuvo que ir al baño Corriendo literalmente Entonces, yo digo Se tienen que meter algo Grotesco a la boca Ya se imaginan Así es Y no es una El pene de Kevin Más grotesco Ahí está Mi querido Riggs Por favor Presente Qué es esto Riggs Por favor Son grajeas De diferentes sabores Pueden ser De sabores Desde moco Limón Pañal de bebé Blueberry De qué otros tenemos De bruto De vómito De caldillo de vagina Es decir Huevo podrido Es decir En total hay como Diez colores Pero de estos diez colores Pueden haber dos sabores Cinco son buenos Y cinco son malos Exacto O sea Cinco son normales Y cinco son culeros Entonces ustedes van a elegir El color El que pierda Ahora la dinámica Vamos a hacer temas No sé si han jugado Caricachupas Alguien de ustedes Nada más que sin alcohol Es aburrido el pedo Va a ser con esa cosa Que sea más culero Entonces la dinámica Consiste en que Empezamos nosotros ¿No Riggs? A decir un tema En especial un ejemplo Marcas de zapatos Entonces tienen cinco segundos Cada uno para decir una marca Y así vamos dando vuelta El que pierda Se sale y pone otro tema Nuevo Puede ser de todo lo que quieran Tampoco temas tan locos Como pintores Del renacimiento Que si nos ha tocado Que si nos ha tocado Entonces las primeras Dos personas Porque no somos tan culeros Que pierdan Ya puede ser del equipo Zona Backline O de los afortunados Van a tomar uno de esos Jelly beans De los frijolitos Y pues a ver que les toca Si tienen suerte O si tenemos suerte También hablando de Zona Backline Nos tocan sabores chidos Les recuerdo que la vez pasada ¿Qué sabor les tocó? Calcetines sucios Calcetines y moco Y moco Y entonces si fue muy asqueroso Vamos a ver Quienes son los afortunados Aquí en la Bueno mira Mientras sea moco de la nariz Y no Pues el color es blanco Nunca especifica esta madre Entonces vamos a empezar Miquel Rix Pon un tema Tú empiezas Ok vamos a empezar con temas de Vamos hacia acá Algo tranquilo Algo tranquilo Temas de equipos de fútbol Ok De cualquier lugar Cualquier lugar Puede ser de internet No, regionaliza lo más De donde Ok, de México De México Muy bien De la primera división Primera división Muy bien Monterrey No sé Este, la América Las Chivas Santos Laguna Huachuc Cruz Azul Este, Tigres Tiburones Peluca Este, Pachaca Ya perdió 1, 2, 3, 4, 5 Chino es la primer persona Ya no me acordaba de ninguno Ok, Chino va a ser la primer persona Que va a comer el frijolito Ahorita Al final Entonces ya va perdiendo Ahí uno de ustedes Chino, otro tema Por favor A ver, vamos a ver Nombres de marcas de cigarros Ok, muy bien Yo ya empiezo Este, Malboro Camel Boots Que ya no existe Vengan a este 1, 2, 3, 4, 5 El y Chino Son los que van a probar Estos frijolitos Vamos a ver ¿Quién quiere empezar? Chino Chino Ok, muy bien Vas a tomar uno Vemos el color Y ya decimos Cuál puede ser Ese Vamos a ver Es como A ver, muéstralo La cámara por favor Este amarillo Amarillo Hijo de su madre Ese puede ser Huevo roto No, no, no Es como naranjita ¿No? Dice que es Barf Barf Es vómito O durazno Cuidad de inquieto Ok, chino Se que está de la chingada Por favor Ojalá sea pera Engaña un poquito Al principio No sabía nada Pero después viene El culo Creo que sí es el feo Creo que sí es el feo Es el feo, chino Si quieres ir al baño Nos dice No sabe como Palomitos de caramelos Ah, sí, sí, sí Pero, pero No sabe chido No, no sabe chido Pero me gustó No sabe culo Es que ese güey está acostumbrado A comer todo No era durazno entonces No Era como de palomitos de caramelos Palomitos de caramelos Entonces era bonitado Al final, ¿no? Ay, mamá Este es uno Qué me caer Así Este es que ¿Color café? Capsillo Puede ser comida de perro O pudín de chocolate Ah, como croquetas Tranquil Yo no comí una croqueta Yo no Yo con leche Final de quincena Después de la peda No es baro Ok, vamos a ver Eder Al parecer Es culero Es culero O sea, ¿qué tal sabe? ¿Sí sabe a comida de perro? ¿No la probó? ¿Quién me ha tenido que saber Probar una croqueta? Sí, sí, sí Yo nunca he hecho Yo nunca he hecho Eder, ¿está culero o va a aguantar? Oye, sí, güey Hasta acá pesa Pero que es el perro Hasta acá cayó Los peores de uno van, ¿no? Un fuerte aplauso, por favor Un fuerte desmadre Que hoy dos de ellos No puedo No, no, no No, no, no Soy muy peor Sí, ya me llegó A mí sí, güey, es culero Ok, hoy nos No, no, no Quédate, güey, chico Ya acaba la entrevista Gracias a vosotros Los afortunados Chavos, por favor Toma la rica 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 Los afortunados, por favor Redes sociales Para que ahí los chequen Les den un like Y todo No, esto sí Es igual Sufrirán más ellos Que tú, Eder Sí, verdad A mí me gustó Las croquetas son chidas Son chidas Es que tú ya las probaste, güey Sí, güey Yo tampoco Por favor, redes sociales Afortunados En Facebook estamos como Los Afortunados Y en YouTube todavía el nombre del canal está como Cenizas La Banda Pero se va a cambiar Ok, de todos modos aquí estuvieron apareciendo las plecas Si ya se cambió para esta época Pues ya está apareciendo la pleca como quedó Como Los Afortunados Y si no, en la caja de descripción van a estar los links directos Para que los lleven a sus redes sociales Regalen un like Escuchen más de esta música El disco como lo pueden obtener Ya va a estar ahorita disponible Es en Toquines Bueno, tenemos este Planeado hacer una fiesta Para la presentación De la presentación Ajá Bueno, no vamos a cobrar muy caro 500 bar Y el disco tampoco va a estar muy caro Entonces Pues estén pendientes Más o menos como por cuándo será Finales de este mes Finales de este mes O principios del otro Ok, muy bien Muy bien Entonces Lo de la fiesta también lo van a postear en redes sociales Sí, ahí en la En lo que es este La página de Facebook Ok Los Afortunados también En el canal tal vez también de YouTube Ok, muy bien Ahí están pendientes de verdad Para que pues vayan a esta presentación Compren el disco Y si no pues igual Oh chingada Muy culero, eh Me imagino Así no sirve a besar a tu vieja ahorita A la china Me imagino que un mensajito ahí al Facebook Y se lo pueden hacer llegar también, ¿no? Sí, 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 también No sé Vamos a anunciar bien Ok Hay que planear todo esto Muy bien Los Afortunados Todo el éxito del mundo De verdad que les vaya muy chingón Sigan trayendo esas raíces En el alma y en la música De verdad que mucha falta hacen Pero también pues no olviden lo actual, ¿no? Ok Es una muy buena banda Un fuerte aplauso ¡Para! ¡Hola huevo! Mi querido Rich ¿Qué deben hacer si quieren aparecer acá? Mandarnos un correo a Sonabackline Arroba gmail.com O mandarnos un mensaje por Facebook.com Diagonal Sonabackline Y les contestamos de volada También no se olviden visitar la página oficial www.sonabackline.com Y todas nuestras redes sociales Que está Instagram Twitter Y todas estas demás Están en la caja de descripción Instagram también Instagram también Ahí está Hipstagram Hipstagram Todo el éxito de verdad, chavos Que les vaya muy chingón Y mucho éxito con este nuevo disco Un fuerte aplauso ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigos ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Amigos, ahí estuvo la sesión en Sonabackline Hasta la próxima